¡Atención! Dad la bienvenida a Baby Mariposa, al señor Hipopótamo, a la jirafa Yolí, a la señora Elefante, a la ardilla Piruetilla Junior, a la oveja Tamboreja, a Torpuloni y a Conejo Hogareño. ¡Ellos son la pequeña pandilla! El día que fui a la playa con Hipo. Baby e Hipo van a la playa. Hipo y Baby ya están en la playa. Hipo y Baby ya están en la playa. El océano es azul igual que el cielo. ¡Y qué divertido es! ¡Oh! ¿Pero dónde está Hipo? ¡Hipo! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh! ¡Hey! Hipo, ¿eres tú? Te estás escondiendo en la arena. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un cangrejo! ¡Hola, señor cangrejo! Estoy buscando a Hipo. ¿Lo has visto? No, pero a lo mejor se ha metido en el agua. ¡Oh! ¿En el agua? ¡Gracias, cangrejo! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Hey! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Es Hipo! ¿Hipo? ¡Esto no es Hipo! ¡Esto es una boya! ¡Un traje de baño a rayas! ¡Como el de Hipo! ¡Hipo, eres tú! ¡Hipo! ¡Hola, Baby! ¡Tú no eres Hipo! ¡Hola, elefante! ¿Has visto a Hipo? ¡Lo estoy buscando! ¡No! ¡No lo he visto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Hipo! ¡Hipo! ¡Estás aquí! ¡Hey, baby! ¡Papapapa. Menuda aventura he tenido en la playa. Baby pierde a Hipo en la playa. ¡Baby lo encontró! ¡Fugándolo en la playa! En la playa. ¡Gracias!